Gran momento de Luis Abrán con Vélez Arfil por la jornada 7 de la Superliga Argentina. Vélez Arfil del peruano Luis Abrán derrotó 2 por 1 a River Plate en el Monumental. De esta manera cortó una racha de 8 años sin victorias en casa del millonario. Abrán de 23 años fue titular en la pasada Copa América Brasil 2019 y su permanencia en Argentina para la próxima temporada no está garantizada. Todo esto debido a que su cotización sigue en aumento y su equipo El Fortín que suma 13 puntos en el campeonato se ubica en la séptima posición a 4 del líder Boca Jr.